El experto Javier Toledo, con 30 años de experiencia en el área, fue uno de los disertantes que expuso sobre enfermedades foliares en el cultivo de la soya. En el ciclo de conferencias, potenciando el nivel productivo de la soya con nuevas herramientas fitosanitarias. El fitopatólogo señaló que en la temporada de invierno hay dos enfermedades que afectan al cultivo de la soya, la roya y el oidio. Como estamos en invierno, prácticamente son dos las enfermedades de importancia, la roya y el oidio. En el verano sí hay más enfermedades porque las condiciones de humedad, más que todo, le favorecen a esas enfermedades. Está aparte de la roya, la mancha anillada, la antragnosis, el tizón foliar por la cerco por aquicuchi, la antragnosis. Entonces hay una diversidad de enfermedades en el verano, pero aún así, las más importantes para el verano son la roya de la soya y la mancha anillada. El experto indicó que la roya y el oidio son enfermedades que a veces aparecen al mismo tiempo durante el invierno. Las condiciones se han estado tornando muy favorables para roya. No tengo reportes, ni nadie he visto que reporte todavía la presencia de esta enfermedad. Pero yo creo que con siembras de junio, principalmente, ya debe haber algo de pústulas, las primeras pústulas de esta enfermedad. Y posiblemente esté apareciendo el oidio, que son las dos enfermedades que aparecen a veces al mismo tiempo durante el invierno. Ambas están principalmente en el norte, porque en el este creo que no hay soya ahorita, soya de invierno. Entonces está todo ubicado en el norte, desde Chané hacia adelante. Y no olvidarse de San Juan de Iapacaní, que es una zona también que produce bastante soya en el invierno. Toledo hizo referencia al tratamiento de estas enfermedades, indicando que lo más recomendable para prevenir sería que el productor intentara adelantar la siembra o acortar el ciclo de siembra durante el invierno. La preventiva es un poquito difícil, porque por las condiciones que se tienen, prácticamente la enfermedad aparece. Pero si intentáramos sembrar lo más temprano posible, que es un poquito difícil por las condiciones, podríamos decir que evitaríamos la arroya muy temprana. La tendríamos un poquito más alejada, cerca de floración o pasada floración. Entonces, después, las variedades prácticamente poco o mucho ayudan en esta situación. Y los tratos culturales prácticamente no nos dan una buena mano. Lo más posible para prevenir serían las épocas de siembra, adelantarlas o acortar el ciclo de siembra durante el invierno. ¡Gracias!